¿Cómo evaluar una línea de transmisión en diferentes hipótesis utilizando el software de LTCAT? Una línea de transmisión luego de haber sido construida estará sometida a diferentes condiciones de temperatura, hielo y viento durante su vida útil. Estos parámetros meteorológicos irán variando de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar donde se ubica el proyecto, generando así sobrecargas por acción del viento y hielo sobre los conductores y sobre las estructuras. De esta manera en la etapa de ingeniería, en la etapa de diseño se debe evaluar cuál es el comportamiento mecánico de los conductores pasando de un estado con condiciones ambientales definidas hacia un estado 2 donde las condiciones ambientales sean variantes. Todo esto con el objetivo de verificar las distancias de seguridad y los esfuerzos mecánicos a los que estarán sometidos los conductores durante su vida útil en cada una de las hipótesis ambientales definidas en la etapa de ingeniería. Ya dentro del entorno del programa lo que debemos realizar es en diseño vista de perfil, condiciones ambientales, debemos definir cuáles son esas hipótesis ambientales de acuerdo a la ubicación del proyecto a los cuales va a estar sometido la línea. Por lo tanto es muy importante definir los parámetros de temperatura, velocidad de viento, espesor de hielo y porcentaje de esfuerzo de los conductores a los cuales va a estar sometido en cada una de las hipótesis, siendo la hipótesis 1 la condición inicial de tendido. Como podemos apreciar en la hipótesis EDS inicial se presenta una distancia mínima de seguridad al terreno de 11.75 metros y generándose esfuerzos en los conductores de aproximadamente el 15% de su tiro de rotura. Si seleccionamos la hipótesis de caso de solo viento podemos apreciar que estos esfuerzos aumentan y la distancia de seguridad también aumenta. En el caso de solo hielo podemos apreciar que la distancia de seguridad disminuye pasando a 10.6 metros de distancia hacia el terreno y a su vez los esfuerzos mecánicos aumentan casi llegando al 50% del tiro de rotura. Si seleccionamos la opción de máxima flecha podemos apreciar que aquí la distancia de seguridad hacia el terreno disminuye aún más. De esta manera nosotros podemos verificar dichas distancias de seguridad hacia diferentes obstáculos como por ejemplo una carretera, una línea de transmisión existente, hostes de media tensión, etc.